A ver, es aquí. Ah, primero las palabras. Bueno, claro. ¿Cómo quieres que las diga así como diputado, como senador, como te gusta? No, como gente de fe. Como gente de fe. Buscando el huevo de suerte, un lugar para descansar. Dime que no en un sitio, que nunca podré encontrar. ¡Un lugar! La fantasía, un lugar sin agonía, un lugar sin hipocresía. Esto es solo una utopía. ¡Un lugar! Sin cambio, no parto. Todo es una repentina. Al llegar al poder, la dominación. Al llegar al poder, la fantasía, un lugar sin agonía. Un lugar sin hipocresía. Todo es solo una utopía más. Un lugar. ¡Un lugar! 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 Me parece que apresurar juicios cuando no está terminada el informe de los peritos pues no lleva a ningún buen recaudo. Yo como dije desde el principio, vamos a esperar a que sea la investigación, lo que resulta en la investigación, vamos a llegar al fondo de las cosas, no se va a proteger a nadie, no vamos a inventar culpables, ni una ni la otra, como lo dije el día de ayer, se lo merecen nuestros niños, nos lo merecemos los honorenses, así que vamos a esperar a que la investigación camine. Me acerqué y le pregunté, señor, además ni siquiera dije gobernador, qué es lo que va a hacer acerca del caso ABC, y dijo que lo que se va a hacer que ya está hecho, que el man, le dije, pero a ver, ¿dónde está la gente? ¿los detenidos? ¿qué pasó? Y no, como que no, le dio vueltas al asunto, no me quiso contestar. Música 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 Escuchan a sus vistas Ángeles, inocentes Recuerdos de alegría Ángeles, inocentes Buscando la sanidad Ángeles, inocentes Este mundo no lo merecía Varios señores de su evangirá ¡No hay respuesta! Es de la gente que nos cuide y nos gobierna ¡No hay respuesta! Seguida gente por instrucciones de la gente ¡No hay respuesta! En todo el mundo este dolor es el presente A todos los culpables Si no hay justicia Por parte de las autoridades Habrá venganza por parte del pueblo ¡No hay respuesta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vengan! ¡Buenos días, doña Lupe! ¡Buenos días! ¿Y ahora tú qué quieres, cabrón? Con todo respeto, traigo una orden para clausurar este lugar. ¿Eh? Según el código penal, está usted violando varias leyes. Se venden bebidas alcohólicas sin permiso, participación en homicidio calificado, plagio y secuestro, leno sin niño, violación sexual, corrupción de menores, amenazas, violación a las leyes de inhumación, trata de blancas y por golpear así a sus empleadas. Pues mire, esta es mi propiedad, ¿verdad, licenciadito? Y aquí en mi casa yo madreo a quien se me da mi chingada gana, ¿cómo ves? Mira, doña Lupe, vea aquí en las leyes que tengo señaladas, para que vea que no es lo mismo. Las pinches leyes yo me las paso por los huevos. Para acabar con esta suciedad, no me conseguiría volver a empezar, borrar a todo lo de hecho en tierra, de fallos a lo de abierta. Correncia, misterio, es tremble y mis podemos, todo podemos lograr, solo hay que exigir sin descansar. Debemos de que ser, subimos dos y ayuda de nosotros, debemos de que ser, subimos dos y ayuda de nosotros. Por eso estamos así, pagas impuestos que no deben existir, y pasos por nuestras casas, alguna vez por el nombre de la ventana. Esa es la cor, corrupción, posizamos en cualquier rincón, esta vez para ayudarnos, nos hará estarnos robando. Debemos de que ser, subimos dos y desciudadanos, debemos de que ser, subimos dos y desciudadanos. No cuesta nada, exigir, porque ellos son nuestros empleados, su puesto te lo he dado yo. No cuesta nada, exigir, porque ellos son nuestros empleados, su sueldo lo pago yo. No cuesta nada, exigir, porque ellos son nuestros empleados, con su siempre, con su ser, subimos dos y desciudadanos. Si alguna vez pensé, me llené en cartel. Si alguna vez pensé, me llené en el jardín. Si alguna vez lo pensé. No sé por sentir el principio, cuando es un poco que venía de caminar. Era algo así que me esperaba, y dentro de mi tuyo y todo. Era el carnet de mi carnet, y por ti voy a levantarme. Por ti tengas continuidad, la cual ya me iría perdida. Si alguna vez pensé, me llené en cartel. Si alguna vez pensé, me llené en cartel. Si alguna vez pensé, me llené en cartel. Si alguna vez lo pensé, me llené en cartel. Me llené en cartel. Si alguna vez pensé, me llené en cartel. Si alguna vez pensé, me llené en cartel. Si alguna vez pensé, me llené en cartel. Es una gran familia, de crecer y escondía. Es una dispersona, en toda la nación. Esto es más que un juego, es más que diversión. Esto es un copio a mi con, es fuerte el corazón. Esto no es una moda, somos cualquier persona. Piñendo lo correcto, estamos creando, no comiendo. Esto es más que un juego, es más que diversión. Esto es un compromiso, es fuerte el corazón. No vamos a parar, jamás nos va a sembrar. No vamos a adentrar nuestra realidad. La familia se arrepentó, con la paz, con su movimiento. La apariencia no dice nada, nada. La discusión se arrepentó, con la paz, con su movimiento. La apariencia no dice nada, nada. La discusión se arrepentó, sin propiedad. Sabredores, antiguas y visiones. La apariencia no dice nada, nada. La apariencia no dice nada, nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Los que intenten derribar, te han soltado, con muchos hermanos, que como tus dedos han derratado Me teniendo sin contados, hoy han quedado ni de vos, las que se rechiquen, así como ayer Te han apurado, con los ánimos Somos los mismos, somos unidos, somos familias, somos amigos Somos los mismos, somos unidos, somos familias, somos amigos Me teniendo sin odio, este servidor es un mismo en un club, han cambiado lo que más querías, Te han soltado por palabras sencillas, no te han dado cuenta de nada, tu vida se los es una ventana, intentes promesas salvadas, en una montaña masiva, dime como pueden ser, como supones que es lo que no pueden ser, Has creído ya tantas mentiras, ya has cambiado lo que más querías, Tan solo por palabras sencillas, dime sonre si valió la pena, 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 Ya no tienes nada, ya no puedes confiar, que es cuando valoras, que extrañas, que amistad, que madera amistad, Te traigas que traigas tu orgullo, te traigas que el mundo no es tuyo, todo lo que es dominar tus días, nos arrastres por tu comandía, Y hoy, que tienes, de nuevo, estamos por tu unidad, de ser, feliz, tu orgullo lo deja escapar, Cuanto, te podré, durar, y ayudar, esa falsa, diversión, que no llena tu corazón, dime como pueden ser, como tu puedes creer, en lo que no pueden ser, Has creído ya tantas mentiras, ya has cambiado lo que más querías, tan solo por palabras escritas, Yo no tengo nada, con ver si, yo que sigo yendo tu nada, mi amor, con lo que yo no estoy de perdón, De hecho tu me disto pleno, única es que tú no puedo hacer, una decisión que tú no me diste, Ideas que nunca impudiste y que tal vez tú ni más cumpliste Pero mi iglesia algún día caerá Es una falsa fe descubrirá Nadie lo podrá evitar Y su falsa fe lo observará Tu sartén no significa nada, para mí solo estará adornado Cansar para protegerse y manipulará la gente Porque mi mente se está con tu voz, como si fueras el rey del mundo Porque habrá de patrón, que tenía su satisfección Pero tu iglesia algún día caerá Su braza se pede en tu vida Nadie lo podrá evitar Y su falsa fe lo observará Y su falsa fe lo observará ¿Por qué juegas con la fe? ¿Por qué? ¿Por qué juegas con la fe? De la gente, de la gente De la fe, de la gente Que adoran tu iglesia La falsa, la mierda De la gente, de la gente ¿Por qué juegas con la fe? 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 ¿Anyone? Se, ni, más, extensión Se, divin, si, entrepúz jamás Se, ni, más, extensión Se, divin, si, entrepúz jamás Todo que déjame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!